El gusto es mío, un saludo grande para toda la gente que los escucha y bueno, gracias por ponerse en contacto. Bueno Alejandra, sabemos que dentro de pocos días se viene un maratón espectacular digamos, para que todos aquellos se quieran sumar y participar de un lindo encuentro que se va a estar desarrollando en Villa Santa Rosa el domingo 6. Así es Luis, el próximo domingo 6 de octubre y bien lo indicas vos, esta es una jornada donde todo el mundo puede participar la familia, porque hablamos de que hay espacios también para quienes quieran caminar carreras para niños y por supuesto lo que nos falta es la parte competitiva y quienes se animan a hacer los 5 o 10 kilómetros que esto ya viene rankeado por la cuestión de que estamos dentro de lo que es Zuki Juegos. Excelente. Estaba viendo que hay un link donde se pueden anotar. Exactamente, en la página de Deporte de la MUNI de Villa Santa Rosa pueden encontrar la información, está el link y cuando abren el link no solo tienen la posibilidad de llenar el formulario de inscripción sino también de conocer todas las características del evento un poco de esto que te contaba yo. También pueden conocer toda la premiación que va a haber todas las categorías, cómo están fraccionadas por edad y demás así que esa información, entrando a la página de Deporte de la MUNI Villa Santa Rosa la van a encontrar a toda esa información. Alejandra, te quería consultar cuál es el requisito, digamos, que se pide para uno de los requisitos primordiales para entrar a esta competencia, a este maratón. No, mira, como requisito no, si todo aquel que quiere participar en la parte competitiva se les hace firmar un deslinde como una declaración jurada donde dejan constancia de que gozan de buena salud. Después de ahí, todo el que quiera puede participar, como te decía recién porque, bueno, las características del evento dan lugar para que así sea que nadie quede afuera, ¿verdad? Desde las personas mayores que están en caminata la gente con discapacidad que también hacemos un circuito adaptado los niños con las carreras, las kits así que la verdad que es muy accesible para que nadie se quede con ganas de participar. Claro, qué bueno y abierto al público. También nosotros acá en la transmisión que estamos haciendo a través de las redes hemos subido el link así también la gente puede ingresar y está toda la información como bien la expresabas y bueno, mucho movimiento en la parte deportiva mucha atracción Muchas actividades Sí, Villa Santa Rosa y ni que hablar lo que fue y lo que es este mes de septiembre La verdad que sí, que venimos trabajando mucho venimos trabajando mucho trabajando con distintos extractos en cuanto al alcance que podemos porque llegamos a trabajar con las instituciones educativas con los juegos brocharianos para el nivel primario y secundario trabajamos con suki juego que es mancomunadamente con los municipios tenemos proyectos asociados al área de turismo también para quienes quieren visitar el parque brocharianos hacen toda una actividad recreativa bueno, hoy en este momento en el predio del polio deportivo tenemos más de 250 chicos de todas las escuelas rurales de la zona que también vienen a hacer actividades físicas y deportivas acá la verdad que se trabaja mucho y bien con todo el apoyo del intendente porque no dejan de ser espacios realmente preventivos porque trabajamos con niños y jóvenes trabajamos fuertemente la cuestión de la salud a través de la actividad física y bueno y nada menor que el desarrollo de la personalidad de los asistentes porque el deporte te da esta posibilidad de trabajar fuerte los valores así que la verdad que no dejan de ser espacios realmente muy ricos para las infancias y los jóvenes en estos tiempos Es así como lo manifestás y bueno y una de las tantas novedades y que fue un gran éxito los juegos brocharianos, ¿no? Exactamente los juegos brocharianos bueno, pensamos en esto en la posibilidad de trabajar conjuntamente con las instituciones educativas poniendo en foco el encuentro con el otro unidos por el deporte y sacando de vista el resultado, ¿no? y la competencia y eso creo que fue lo que marcó la diferencia y que hizo que esto se desarrollara realmente con con mucho éxito adiós gracias fue muy bien visto para las familias porque no dejamos a nadie afuera todos podían participar no se hizo selectivo o sea, no traigan el mejor equipo traigan todos los chicos a participar y creo que eso es lo que ha caído muy bien y bueno la sociedad en realidad la comunidad nos ha hecho saber que los chicos han quedado realmente muy contentos incluso algunos con ganas de seguir haciendo y participando así que bueno a seguir trabajando en esa línea eso es lo importante dijiste algo clave que participen todos más allá que se trata de se torna como una competencia pero de participar todos que como vos dijiste no traer los mejores seleccionar prepararlos sino que participen todos y después bueno el resultado que se dé se dará pero la idea es incluirlos a todos y eso es algo fantástico y si la verdad que nosotros hemos trabajado fuertemente en eso porque a veces los mismos adultos somos los primeros en entender cuál es el verdadero objetivo y de lo que buscamos ¿no es cierto? y nosotros lo que buscamos es promoverlo al deporte como esto ¿no? como un elemento clave en la formación de los chicos y entonces no podemos dejar la competencia que excluye que genera a lo mejor por ahí para quienes todavía no están acostumbrados a asumir resultados desfavorables entonces sacando de foco eso hemos hecho equipos mixtos los varones y las chicas y la verdad que se ha visto que ha sido muy positivo y en esa línea vamos a seguir trabajando porque es a lo que apostamos ¿no? es un espacio que incluya a todos exactamente Alejandra también me hablabas sobre otra de las actividades que se vienen para el mes de octubre claro octubre tenemos dos eventos importantes ahora este domingo 6 la maratón y a fin de mes el 27 tenemos el rural bike la competencia del rural bike así que también estamos trabajando ya para eso si bien esta es una actividad que hace ya un tiempo que forma parte de la agenda de los suki juegos sabemos que es importante brindarle todo lo que el evento necesita en cuanto a seguridad y que los quienes se acercan a la localidad puedan disfrutar también de todo lo que tenemos en el pueblo desde lo histórico lo cultural y demás así que no dejan de ser espacios que acercan mucha gente a la comunidad que nos permite eso darle a conocer la riqueza que tiene el pueblo te quería preguntar sobre el evento la actividad que van a tener el 6 de octubre con el maratón contame un poquito en diagrama a donde sería el lugar como sería el trayecto bien mira nosotros vamos a concentrarnos en lo que es la plaza San Martín que tenemos ahí la iglesia tenemos la municipalidad bueno ahí va a estar el punto de salida la idea es pasar en el recorrido por algunos lugares de referencias que te decía recién por ejemplo el museo donde vivió nuestro santo cura Brochero que fue su casa en sus tiempos vamos a pasar por la escuela del Santísimo Rosario vamos a llegar al parque Brochero Niño es decir que vamos a cruzar el puente carretero vamos a correr por la costanera el río Zuluquía bueno buscando algún atractivo para que quien va transitando también vaya a conocer qué lindo qué bueno y además lo que ofrece Villa Santa Rosa todo ese ese paisaje y demás y bueno también de lo cultural yo creo que es imposible hacer la caminata o correr este trayecto aburrido porque ves diferentes lugares imágenes que que te motivan a seguir para adelante y un poco eso ha sido la idea Luis viste darle un poquito de este este factor de atractivo y vamos a contar ese día con un paseo de artesanos vamos a generar un espacio lindo para que quienes nos visitan bueno se vayan con una buena impresión de bueno lo que tenemos en el pueblo y sobre todo darle la posibilidad a los emprendedores también que pueden exhibir sus productos y dar a conocer en lo que están trabajando así que bueno todo eso suma y nos ayuda nos ayuda a esto que en estos tiempos tan difíciles económicamente que también viene bien por ahí para los emprendedores tener esta oportunidad de ofrecer sus productos si vos mismo lo decís y es algo bueno que el municipio el intendente lo tenga en cuenta porque a la hora de hacer estos estas actividades deportivas recreativas también incluir a otros sectores en lo económico y también ayudar y fortalecer y darle un empuje de crecimiento seguro seguro si creo que como bien lo indicas vos es importante no perder de vista estas oportunidades que nos dan este tipo de evento en este caso desde lo de PORDI bueno Alejandra te agradezco la atención la disponibilidad sabíamos que estabas un poco a full y no queríamos dejar tampoco pasar toda esta info con respecto a lo que va a ser el maratón el 6 de octubre en Villa Santa Rosa así que agradecemos la atención la disponibilidad y bueno que sigan los éxitos y la verdad que es una de las áreas bien destacadas bien habladas del ámbito de deporte gracias gracias Luis la verdad que la agradecida soy yo la verdad que contar con el apoyo de ustedes con el trabajo que llevan adelante para hacer llegar la información a todos los rincones es muy valioso así que bueno agradezco tu tiempo tu espera y bueno vamos a estar en contacto desde ya Luis cualquier novedad dentro de lo que se viene seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir contándole a la gente a través de este tu espacio así que muchas gracias también para vos bueno muchísimas gracias que tengas una excelente jornada y seguramente los micrófonos van a seguir abiertos las cámaras también y también vamos a estar compartiendo lo que va a ser ese bello encuentro del maratón vamos a estar con la cobertura de la radio así que te agradecemos y bueno que tengas buena jornada dale Luis gracias entonces vamos a contar vamos a estar esperando y muchas gracias a vos de nuevo por tu tiempo muy buenos días también para todos ustedes y la gente que te escucha muchísimas gracias así estuvimos hablando con Alejandra León del área de deportes de la municipalidad de Villa Santa